Asegura regidora que se tienen acercamientos con el sector empresarial para escuchar todas sus inquietudes en materia de seguridad. Así fue como lo señaló la regidora presidenta en Comisión de Seguridad, Margarita Vázquez Barrios. Este es un trabajo constante, Víctor. Siempre se ha trabajado al respecto con lo que comenta. Es una preocupación, yo creo, de todos. Como tú dices, hay casos que se dan, que están sucediendo en la isla, que son de preocuparse y de ocuparse sobre todo. Hay instrucción para que el director de seguridad pública y todos los elementos estén muy pendientes de la seguridad. Tengo entendido que ya está trabajando él porque estas cuestiones se dan en la noche. Entonces, reforzar de alguna forma los operativos en la noche y las estrategias de seguridad. Y tengo entendido que ya se está trabajando desde algún tiempo respecto a esto. De igual manera abordó diversos temas de trabajos que se han estado realizando y señaló la importancia de la denuncia ciudadana en este tipo de casos. Desafortunadamente, la mayoría de estos robos suceden por menores de edad, que no nos explicamos, ¿no? Los padres de familia que deben estar al cuidado de ellos, que desafortunadamente son los jóvenes que están delinquiendo. Entonces, estamos también tratando temas de prevención, como tú dices, que alternamente todas las instituciones que tenemos que ver con temas de vulnerabilidad de menores, pues estamos pendientes de esta situación, como es el DIF, hay varias instituciones, el Centro de Interacción Juvenil, que pues tú bien sabes que venimos trabajando temas de prevención de adicciones, de prevención en las escuelas, de que no haya tanta incidencia escolar. Ahorita estamos trabajando en las escuelas con el programa de Escuela Segura. Seguimos desde que inició el año pasado, se sigue dando, se paró por las actividades de diciembre, pero ahorita se va a parar por las actividades de vacacional, pero en cuanto esto termine, pues vamos a renaudar estas visitas que se hacen en las escuelas, para que estén más seguras las escuelas, para que la comunidad estudiantil entienda los peligros que pueden correr cuando se incluyen en temas de drogas, en temas de desintegración familiar, muchos necesitan refuerzo psicológico, no necesariamente es un tema de adicción lo que viven los jóvenes, muchas veces son temas familiares, pues que a nosotros como autoridad, insisto, somos, reforzamos esos temas, pero definitivamente la responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces también yo creo que es un trabajo de todos, es un trabajo de comunidad, sociedad, y obviamente nosotros tenemos la obligación como instituciones de dar armas para que estas situaciones disminuyan, y sobre todo que tengamos un mejor Cozumel, una mejor convivencia, una mejor convivencia en casa. Yo creo que todo empieza y depende de cómo seamos en casa. Al final mencionó sobre el hecho de que la ausencia de policías puede ser un factor importante en el aumento del índice de robos. No estamos faltos de policías, definitivamente no es lo que podríamos, o sea, yo siempre he dicho que nunca es suficiente el número de policías municipales, siempre vamos a requerir, de hecho es permanente la convocatoria, lo que se ha dificultado es la entrada de nuevos policías por el nuevo sistema de justicia que hay, hay una nueva ley que tú sabes que tienen que pasar exámenes de confianza para que puedan acceder a ser policías. Pero esto no quiere decir, y tampoco socialmente se me hace correcto que se le dé esa interpretación a la comunidad, porque sí tenemos policías municipales, sí los estamos capacitando, definitivamente nunca es suficiente un policía municipal, no podemos tener un policía municipal en cada cuadra definitivamente, al número de población que tenemos no estamos mal, sí nos gustaría tener muchísimo más elementos, desafortunadamente la entrada ahorita es muy difícil por el nuevo sistema que hay, pero no imposible, nosotros hemos estado abriendo convocatorias, nos hemos estado reuniendo porque hay un comité de profesionalización de servicio profesional de carrera para facilitar algunas cosas internamente y que puedan estos jóvenes acceder a ser policías municipales. En verdad, y por este medio también convoco a los que quieran ser policías, los que tengan el perfil y la vocación, sobre todo porque es lo que te pide hoy por hoy la federación y los exámenes que te aplican de confianza, que se acerquen con nosotros, que tengan la confianza de venir a platicar con el director para ver si son aptos o no son aptos para concursar para policías municipales. Definitivamente sí nos gustaría que hubieran el triple o el doble de lo que hoy por ahora hay, pero hoy es más difícil desafortunadamente o afortunadamente porque lo que se quiere con esta nueva ley es que verdaderamente un policía municipal esté 100% apto, esté 100% preparado, porque nada sirve tener, no sé qué te puedo decir, el triple de lo que hoy tenemos, pero que no sean policías calificados. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes Eduardo Bacapa.